Nos situamos ahora en un lugar de La Mancha, donde tres aficionados a la astronomía decidieron construir su propio observatorio para estudiar las estrellas. Lo que empezó siendo casi casi una aventura quijotesca, se ha convertido en un fenómeno científico. Sus aparatos permiten observaciones tan precisas que han llamado incluso la atención a la NASA. El observatorio astroita abre sus puertas al cielo, gracias al amor por las estrellas de tres aficionados, un ingeniero, un diseñador gráfico y una técnica de laboratorio. Han hecho todo, muros, cúpulas, sistemas eléctricos, telescopios. No tenían presupuesto, pero el pueblo se ha volcado. Si necesitas rodamientos o necesitas ejes o cosas de estas, te vas a la chaterrería, los encuentras, desmontas, te los traes, luego te vas al herrero para que te suelde, en los primeros tiempos, en los inicios, luego te vas al tornero para que ciertas piezas te las adapten y con todo ello vas conformando el aparato. Pasión de amateur con resultados de experto, han creado el telescopio más grande de España para observar astros con el ojo humano. Sus aparatos se utilizan en el proyecto MIDAS, en el que participan científicos del Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Universidad de Huelva. Las publicaciones de estos expertos en revistas como Nature o el Astrofísica Journal han interesado a la NASA. Cuando ves que hay una publicación en la que se desarrolla un tema que no se conocía, como ha sido caracterizar la atmósfera de un planeta enano recién descubierto y tú has colaborado muy poquito, pues ese es el pago inmenso que tenemos. Esa emoción de qué pasará esta noche, se registra algún bólido grande o esta noche el investigador conseguirá descubrir algo, cada noche puede ser mágica y nueva, puede ser una sorpresa. Una de las últimas sorpresas, observar el cometa Lovejoy, visible hasta febrero desde la Tierra, por cierto que lleva el nombre de quien lo descubrió, curiosamente, una aficionada a la astronomía, australiano.